Con la idea de que las zonas más lejanas de la capital se sientan incluidas en el trabajo de los comités cantonales de deportes, es que llevaron a cabo una reunión en corredores. Compartir experiencias, buscar soluciones conjuntas y analizar el futuro fueron aspectos que se tocaron durante esta importante reunión. La idea es que juntos logremos sacar adelante el proceso de este deporte y recreación. Tenemos dudas en la parte legal, dudas en la parte administrativa, en la misma conformación de los comités cantonales, entonces estamos trabajando en ello. El representante del Consejo de Deportes fue Jorge Hudson, quien viajó hasta corredores para ser parte de esta justa. El dirigente fue claro que los comités más lejanos tienen la misma importancia que los más cercanos al área metropolitana. Normalmente estas reuniones se hacían en la gran área metropolitana o cerca al área metropolitana, entonces en algún momento como representante les propuse que no estábamos contando con participación de los comités que están alejados de la GAM, entonces que en su mayoría era por cuestiones de distancia, por cuestiones de economía, por cuestiones hasta de los días en que se programan las reuniones, entonces a raíz de eso se propuso que empezáramos a salir a las regiones más alejadas y evidentemente escogimos lo que es la zona sur-sur como una de las más alejadas y la idea es poderles compartir un poco nuestras experiencias y apoyarles en cuanto al funcionamiento y demás de los diferentes comités cantonales. En corredores quedaron muy agradecidos con esta oportunidad. Agradecerles a la gente, es una comisión de Juntos por el Deporte, que tiene que ver con lo que son comités cantonales en todo el país, son gente de mucha experiencia, de mucho conocimiento y agradecerles que ellos nos hayan tomado en cuenta para venir a dar una charla acá al cantón de corredores. En la zona sur esperan aprovechar todos estos acercamientos.